Bueno, buenos días. En la hora de la confinidad y con respeto a las personas que han llegado a Trump, vamos a iniciar en nuestro teórico anual, niños, los autores y libros, una merienda de locos. Como esto es una merienda de locos y siempre ha cumplido la divisa de cerdos, este año estamos en una sede nueva, aparentemente más sobría, más seria, la que teníamos en años anteriores, que es una sede que nosotros la decorábamos. Pero bueno, el espíritu de la merienda, sí, hay que entregar la documentación a todos los participantes que no ha llegado, no sé qué locos, la tenía que traer y no la traigo, pero llegará en algún momento. Pero lo que sí tenemos aquí, en el día de hoy, varios datos fuertes que sí nos van a permitir que se cumpla esa merienda de locos. Teníamos planificado hacer un panel que es con niños, que los niños van a hablar de la literatura que ellos desean que se escriba para ellos. Es decir, porque es un padre que se llama El libro que soñamos ver y a la vez va a tener autores que después van a hablar del libro que ellos buscan en sus libros. Ese es el programa del día. Pero veremos además, afortunadamente, a una persona que ha venido de muy lejos, que ha venido desde el sur, que es el invitado especial de la Feria Internacional del Libro, como ustedes saben, que está dedicada a Chile, y es Manuel Peña Muñoz, quien además de ser un viejo amigo de la literatura infantil urbana que se ha cargado de divulgarla en numerosos espacios y sobre todo en un magnífico libro teórico que ya tiene varias ediciones, tiene por primera hora de este año en que es su primero y no su último libro en este nuevo. Aquí estamos disfrutados de una exposición de libros que él ha traído, que le permitirán a ustedes conocerlo más de cerca. Tenemos también a Elena, que yo ya lo identificaba, muy obvio, otra escritora especial de Chile, y yo decía que ella, dije, es escritora, ella lo identificaba y le decía, yo no soy escritora, yo soy cuenta tuerca. Y yo la volví a rectificar y le dije, usted es escritora porque todas las personas que se abueñan de nuestros cuentos, de alguna manera, los reescriben y hacen una relectura amorosa, fiel, pero también muy creativa de lo que están escribiendo. Y tenemos aquí, a mi derecha, siempre a mi diestra, al marco mayor de la venienda del Oro, que es el poeta como anjo José Manuel Espino. Una persona muy cercana, ya casi del staff de todo el editorial, ganador masivamente del premio, la edad de oro, por lo cual el año pasado, cuando se conmemoró el 35 aniversario, la edad de oro le dijo un premio, la edad de oro especial, es decir, por ser el autor que no ha ganado, a pesar de oro, por supuesto, y que va a ser el moderador de estos tres días. Tenemos además en el público a varios escritores, está Martín de Maury, está Magalí Sánchez, que es la presidenta de la sección de literatura infantil de la Unión, tenemos el institutario Magalí García Vistorte, de Gamaúe, de Andrés Amedo, está María Vila Fernández, tenemos editores de gente nueva, editores invitados de otras editoriales, y entonces, bueno, sin más, yo les voy a dar la palabra a José Manuel Espino. Vamos a tener, ustedes saben que la merienda se caracteriza por ser un espacio muy flexible, muy abierto, y tenemos, quería dar un poquito de círculo, un grupo de niños aquí, que van a intervenir también, y que, bueno, van a vencer la timidez propia de quien empiece a enfrentarse a eventos de este tipo. Claudia, nos voy para adelante. Y, bueno, vamos a tratar de que esa literatura conserve su espíritu, de que los debates que aquí salen sean productivos, y en definitiva nos ayuden a todos a hacer una literatura para niños y a publicar una literatura para niños que cada vez esté más encaminada a eso que estamos buscando las autoridades y los autores. Es decir, lograr en los niños un espíritu creativo, un espíritu emprendedor, un espíritu libre, como tanto nos pedía José Martín, que, por supuesto, como ustedes saben, es otro invitado permanente de esta periodo de hoy. Muchas gracias, y bueno, vamos a ver también, perdón, que otra persona invitada que viene, que es la presidencia del Comité de BIVI, de Ecuador, la Organización Internacional del Bivio Infantil, que no ha llegado, porque evidentemente ha llegado, ¡ah, se ha llegado! Oiga, esto es pánico, ya empezó a funcionar la mano, ¿quién le doy trabajo? ¿Aquí me la voy a dejar que así? Gracias. 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 Gracias.